La propuesta del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer órganos autónomos y que el Ejecutivo absorba sus funciones es una afrenta a la democracia mexicana, es una regresión del gobierno, esto para llevarla a un solo hombre. Esto lo acusan mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En un posicionamiento público, la Organización Ciudadana expuso que desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones va en detrimento de derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero ya saben ustedes que siempre hay en la contra, ¿no? Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, considera que todos los órganos autónomos deben ser absorbidos por el gobierno federal y explica que, por ejemplo, hay una Secretaría de Energía, entonces si la hay, ¿para qué hay una Comisión Reguladora de Energía? La función le corresponde al Estado y aquí se está duplicando la acción y se le está quitando autoridad a la autoridad. Y dice, aparte, esos órganos autónomos, pues acaban siendo la contraparte, digamos, el puente para que tenga el sector privado una mayor influencia. Entonces yo me pregunto, bueno, entonces, el señor Manuel Bartlett lo que está diciendo es que la Cuarta Transformación le está lanzando la guerra, pues al sector privado, ¿no? Porque si los órganos autónomos se explican para darle mayor influencia a la iniciativa privada y entonces mejor fuera, pues que nos digan cuándo toman el poder completo, ¿no? Y habla así este hombre. Mira, yo creo que se pueden absorber todos. Y lo ha explicado el presidente con gran claridad. El presidente no quiere que lo controlen. Es mentira, es esa construcción. Vamos a ser pedacitos al Estado. Habría que ser pedacitos de lo que desafortunadamente siguen siendo estas muestras de autoritarismo, porque pareciera muy reduccionista esta posición de señor Manuel Bartlett. En el sentido de, no, no pasa nada, hombre, total. Esto lo único que le va a dar es más fuerza al presidente, pero después de todo, ¿qué? Pues es la idea, ¿no?